Hola a todos y bienvenidos a esto que es Game Fantasy Tech. Mi nombre es Lili y hoy estamos acá con la entrevista del año al señor Charlie Wan. Hola Lili. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gente, hoy estamos aquí para hacer una entrevista para que conozcan un poco lo que es Charlie, su música, se vienen cosas nuevas, o sea, conocer de todo un poco. Así que bueno, vamos a arrancar con esta entrevista que va a ser fuera de lo normal, totalmente descontracturada con L. Pero bueno, contanos, ¿cómo arrancaste en la música? Bueno, es un poco difícil de explicar porque no fue que un día me desperté y dije voy a arrancar, sino que fue como un suceso que fueron pasando. La música me acompaña de muy chico, por mi abuela, mi vieja, que me hacían escuchar varias canciones de gente que quizás hoy no se escucha mucho. Pero la persona que me inspiró, me dijo, chelo, vos tenés que hacer esto, es mi amigo Brian, que yo lo conocí a él, y él veía las batallas de rap, escuchaba mucho rap, y él fue el que me impulsó a mí a querer cantar de loco. Claro. Bueno, acá se escucha ahora, más que nada, está muy escuchado esto, pero bueno, viene arrancando. ¿A qué edad arrancaste vos con esta curiosidad a lo que es la música? ¿Cuándo dijiste, bueno, sí, tengo el apoyo, che, a mí me da para esto que tengo que hacer algo? ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo fue ese clip? Y el clip fue más o menos hace casi dos años, que me animé a cantar, a poner un beat y la letra convertirla en música, porque hace cuatro o cinco años más o menos venía escribiendo, pero siempre iba a dejarlo en hoja y nunca me animaba a cantar. Ah, ¿cómo que te faltaba eso de decir, bueno, me voy a largar con esto? También creo que este tipo de música se basa en un poco el tema de estar ejercitándolo, ¿no? Porque no es que uno nace y sale rapeando, ¿no? No, obvio, obvio. Es todo ejercicio. ¿Qué referente tenés? ¿Tenés algún referente en la música? ¿Algún artista principal o...? Tengo algunos, digamos, con lo que es track romántico, que es lo que más me gusta hacer. Tengo a FMK, tengo a G-Sony, que son dos de los que más me inspiran a hacer temas románticos, un poco sad. Y de lo que es rap, me gusta mucho Acru, Stugar, me encanta la manera que él tiene de transmitir todas sus letras. Entonces, digamos que esos cuatro serían como los que más escucho últimamente. Claro. ¿Te identificás con algún artista? ¿Hay alguno que vos digas, uh, no sé, escucho a este chabón y me hace reflejarme, ¿no? O algo así. Yo creo que no tan directamente, pero creo que a veces siento que tengo como pequeños destellos, ponerle... Con FMK me pasan algunos temas que me gustan y cómo él flashea, cómo él cranea las cosas. Y después Stugar también me gusta mucho la poesía que él usa y que es lo que yo trato a veces de hacer también. De transmitir. Claro. ¿De dónde surgió el nombre Charlie White? Se ríen porque yo lo pronuncio para los que estés. Pero bueno, ¿de dónde surgió...? Bueno, eso es ya fuera de la música, ya fuera de todo ámbito artístico, digamos. Yo me juntaba con unos chicos en una esquina, mucho más grande que yo, y al llamarme Carlos, entonces me decían Charlie. Y cuando me puse a hacerle la música, veía que Charlie había muchos, entonces dije, ¿por qué no hacer el número uno y Charlie White? Charlie White, sorkeó. Así. ¿En qué te basás o qué es lo que te inspira a la hora de componer tus canciones? Eso, digamos, tampoco es algo específico. Quizás algún día tengo un sueño con algo, sueño con algo en particular, y me despierto, me levanto y empiezo a escribir. A veces me pasa en la calle, salgo a comer algo y se me viene a la cabeza algo y empiezo a escribir. Son situaciones, momentos que te llevan a componer. ¿Con qué artista te gustaría colaborar o hacer algo copado? ¿De acá o...? Nacional, empecemos con lo nacional. Con los cuatro que te nombré primero, FMK me encantaría, Sony también, Acru, Stuart, creo que me gustaría saber algo con vos, algo más rapero, algo más revolucionario, que te va a ver con quizás la política, lo que está pasando hoy en día en el mundo. Claro, vos tiene... su estilo es como de protesta, como imponente. También hay en Chile una cantante flor de rap que tiene un género muy parecido a lo que es vos. ¿Y vos pensás que sería como una meta ponerte el hecho de llegar a ellos que son, en cierta forma, tu referente? Sí, la verdad que sí, sería algo único, como también hay otra gente de afuera que me encantaría hacer algún tema con alguno de ellos. Ahí está. Hay gente, ponenle, de México, que ya estuve hablando algo, gente de Panamá, que ahora justamente hace poco estuvimos hablando algo. Y así, un poquito en cada lugar, me gustaría dejar un granito de arena mío para que me escuchen y puedan ver lo que yo veo. Llegar a más lugares, ¿no? Si viene algo muy bueno, gente, esperemos que... bueno, se vienen colaboraciones, ¿no? Muy pronto. ¿Harías alguna colaboración con una mujer? ¿Te gustaría hacer algo así? Porque tengo entendido que en tus temas todavía no has tenido colaboraciones con mujeres. La verdad que es algo que ya vengo pensando hace mucho tiempo, me gustaría tener una voz femenina en algún tema mío. Creo que algún tema de desamor o de ida y vuelta, me gustaría como algún trap romántico, algo tranquilo. Y me gustaría ver una mujer, sí, sí. Estaría buenísimo. ¿Qué te inspiró? ¿Cómo surgió tu primer tema? Ese es... con el que vos te lanzaste a la música, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir esa letra? Yo creo que con la música yo pude lograr expresarme mucho más de lo que yo me puedo expresar hablando. Y siento que a mi vieja hay muchas cosas que yo no le dije a la cara. Quizás por vergüenza o por no saber cómo hacerlo. Entonces cuando me largué a la música yo tenía la necesidad, sentí esa necesidad de dedicarle una canción a ella. Es como que la música para vos es tu forma de expresarte, es tu medio de expresión. O sea, lo que Carlos Alberto López, aunque no te guste, lo que Carlos López no puede decir en palabras, Charlie One lo dice en música. Claro, totalmente. Así. Es eso. Bueno, ¿cuánto tarda Charlie One en escribir o en componer un tema? Y una maqueta, poner el tema completo, con estribillo, con todo y no más de 15 minutos. Ah. Después hay algún que otro retoque que le hago después. Sí, obvio, ediciones y cosas que hay que hacerle, pero... Claro, pero digamos que el tema en sí, lo que yo quiero transmitir en 10, 15 minutos ya lo tengo. Qué guay. ¿Harías otro género? ¿Te arriesgarías a lo nuevo, a algo que por ahí no hayas hecho hasta ahora? La verdad que sí. No me da miedo ningún tipo de género. Es más, hace unos días estuve escuchando algunos beats de cumbia, que me gustaría hacer algo de cumbia. Me encanta la cumbia. Después, algo de salsa me gustaría también. Pero en la salsa se va un poco más complicado, pero me encantaría hacer cualquier cosa. O sea, que se puede decir que sos versátil, te podés acomodar al ritmo mientras que te lleve la música y a vos te inspire en algo, ¿no? Obviamente, porque si no te gusta algo, no te podés tirar a veces. Claro, por eso hago por ahora tres estilos. Reggaetón, que me gusta reggaetón, siempre de chico. Y aparte me gusta para que la gente lo baile de última, aunque sea pedaguiso. El rap, para que la gente pueda pensar. Y el trap, para bajar un poco, digamos, de toda esa euforia. Claro. ¿Sos de hacer freestyle? ¿Te gusta? ¿Te divierte? Al principio se me hacía muy difícil. Era un perro, sinceramente era horrible. No podía conectar dos palabras. Se me hacía imposible. Ahora me es difícil a veces, pero ya tengo otro día directo, otra manera de canalizar todo en mi cabeza. Claro, por eso es lo que yo por ahí te decía hoy. Yo creo que a uno le gusta la música, le atrae, empieza a mirar batallas, que esto, que lo otro. Pero eso lleva una actividad y lleva un entrenamiento. Como creo que todos los artistas, cada uno en su género debe tener. Es práctica. Es práctica, claro. Más en esto, porque no es fácil. Yo a veces, cuando me toca reaccionar a algún tema, digo, dale, Chabón te dice 30 palabras por 10 segundos y yo no puedo cantar a mi coleche. Sí, es como el futbolista. Las piernas del futbolista es como la mente de un rapeo, freestyler o artista. Lo tendré que entrenar siempre. Tal cual. ¿Cuál es tu canción favorita? O sea, de los temas que vos tenés, ¿cuál es el favorito del que vos decís, este es mi debilidad? Es eso. De gustarme, de los temas que hago, me gustan pocos. Hay algunos temas que no me gustan tanto como otros, ponelo. Pero por sentimiento, por corazón, el de Mar Dorado es el que más me llega. El que cada vez que lo escucho no puedo no lagrimear, no sentir eso como si lo hubiera hecho ayer al tema. Entonces, ese es el mejor tema para mí. Bueno, Mar Dorado es un tema dedicado a tu abuela, a nuestra abuela. Y es un tema muy, muy emotivo. Muy emotivo. Habla, a ver, a ver, a ver, a ver. Charlie Wan tiene un lugar físico donde dice, bueno, me encierro acá, este es mi mundo, no sé. Me tomo un mate o... ¿Y acá me inspiro a escribir o cómo hace Charlie Wan? No, eso es como te decía antes. Capaz que me levanté o justo estoy caminando, vi algo, se me cruzó con la cabeza, frené o cualquier cosa y empecé a notar. Ya. Porque a veces es el momento, es el chispazo del momento. Si se te pasó, no, después voy y lo escribo en casa. No, chao. Es ahí. Ahí es donde nace el tema, ponele. Y yo le hago mucho caso a los momentos o al destino que digo, uy, loco, si se me vino algo a la cabeza, por algo fue. Capaz cada vez haría algo bueno. Entonces aprovecho ese momento y anoto. Muy bueno, muy bueno. ¿Tenés alguna anécdota así como diciendo, uh, me pasó esto, no sé, chan, y me tuve que poner a escribir porque era algo que me... Poner anécdotas divertidas, ponerle, no sé, pero ponerle con el tema este de suceso, me pasó algo así, que me despertó un día y dije, tengo que disfrutar, tengo que vivir, porque uno la verdad que no sabe cuándo, ni cómo, ni dónde le va a pasar esto. Entonces en mi cabeza me imaginé cómo sería un viernes que, digamos, sería el día más feliz para mí porque es el día en donde cobro, donde ya pienso, uh, que voy a hacer el fin de semana. Y me imaginaba que iba a ir a lo de mi viejo, íbamos a comer algo, que le íbamos a pasar bien. Y en el trayecto me podía pasar cualquier cosa. Entonces me imaginé después con Mar Dorado también, me levanté un día, soñé con ella justamente esa noche. Entonces a la cabeza se me vino la inspiración y escribí el tema y era escribir barra por barra y llorar mientras escribía. Entonces, digamos, fue muy lindo y aparte emotivo a la vez. Emotivo, muy emotivo. Vamos a hablar del corazón de Charlie Wan, de Carlos López, como quieras llamarle, de esta misma persona. ¿Hay algo que te inspire? ¿Hay algo que vos tenés ahí que te haga mover, revolucionar? ¿En qué sentido decís el corazón? El corazón. ¿Está ocupado el corazón de Charlie? Sí, el corazón está ocupado hace seis años y medio. Justamente hoy se cumplen seis años y medio. Estoy en pareja con una persona muy importante desde lo artístico, desde lo emocional, desde el acompañamiento, la garra, la fuerza. Y ahora ya hace casi siete meses que estamos embarazados con él. Entonces es una mezcla de emoción, de ansiedad, de felicidad que invade cada momento mío. Y yo a él, a León, que se va a llamar León, le había hecho una canción hace ya casi cinco años. Y ahora que ya sé que es León, porque la había hecho en ese momento para Francesca y León, que no sabía qué iba a ser. Ahora que ya le hice una letra para él solo, estoy también ahí pendiente en cada momento a ver qué más puedo tirar. Este momento, ¿no? En el que te vas a convertir en padre y todo esto, ¿te mantiene más sensible y cerca de las emociones? ¿Te inspira a escribir más en algunas ocasiones? ¿O vos te sentís, o sea, por más que la embarazada sea tu mujer, a vos es como que te tiene más sensible y más al borde de las emociones? ¿Sentís esa diferencia o...? La verdad que sí. Soy bastante maricón en ese aspecto. Hasta los antojos se me pegaron más a mí que a ella. Así que yo creo que sí, que me pegó un poco más duro, porque mi cabeza está siempre a mil y pensando en un montón de cosas, entonces como que sí me pegó más sensible. Por eso la otra vez le hice el tema a mi viejo y también era el junte de emociones, cualquier cosa sensible que tenga que ver con la conexión al corazón, al alma de uno, es como que me tiene en ese lado sentimental. Es como que está más expuesto. Claro. Y se puede decir que ella es una compañera que te empuja y te... bueno, ya lo sabemos. Una gran compañera en todo esto, en lo que es musical también, porque no es fácil, me imagino... Claro. A como hoy está la música y todo, uno ser cantante no es fácil, porque dentro del género hay un montón de cosas. Claro. Y uno trata de enmarcar su estilo propio, ¿no? Vos, ¿qué pensás que necesitas para ser músico? Yo creo que en este momento, en el presente, quizás me gustaría enfocarme más en el audio, en sacar un buen audio que haga que la gente cuando lo escuche diga que bien que suena. Porque creo que en la letra me faltan, me faltan cosas, pero más o menos voy encaminado porque siempre tomo consejos de todos. Después veo si los uso o no, pero siempre escucho. Nunca, no, no, vos no te escucho o algo así, no, siempre yo escucho a todos y agarro lo mejor de cada consejo. Pero ahora en este momento creo que sería eso. Muy bueno. Vamos a hablar un poquito de Charlie Juan y vamos a hablar un poquito de Carlos López, ¿no? Esas dos personas que habitan en este cuerpo de 1 noventa. En este cuerpito. En este cuerpito de 1 noventa y pico. Carlos López, ¿tuvo la experiencia de cada una de las canciones que compuso o Charlie Juan se mete en el personaje, en la historia y las transforma en música? Y yo creo que a veces se cambian los roles porque creo que la mitad de las canciones hablan quizá de mi historia personal y de mi familia. Y hay otros temas que quizás viendo alguna película, como es el caso de Amor No Correspondido, que lo saqué de la serie de La Reina del Flow, por ejemplo. Y hay otras canciones que tienen más que ver con algo de afuera, digamos. Una historia que... O una historia que yo me imaginé en mi cabeza, que no le pasó a nadie, ni a mí tampoco. Pero como que mi cabeza le imaginaba de esa manera. Claro. Yo muy flasheo en ese sentido. ¿Cómo es Carlos López? Carlos López es una persona carismática, simpática, bastante cabeza dura, a veces laburadora, lucha por lo que quiere. A veces tropieza y a veces la cabeza, la mente le juegan contra, pero siempre tiene a una persona que le ayuda a levantarse. Y es esa persona que si yo estoy por acá del precipicio y me caigo, ya me agarra la mano y se cae conmigo. Entonces, esa también es la persona que me salva, es la persona que me mantiene, que me aconseja. Y que siempre me da su lado positivo para que yo pueda salir bien. Es muy lindo, es muy importante. Eso. Uno que yo lo maté. Mentira, gente. Yo soy uno, un mate horrible. Se me envela el agua, no tengo termos. Estamos acá. A ver. ¿Qué música le gusta a Carlos López? Uf, música me gusta. Lo que es música para mí. Música. Música. Me gusta mucho ponerle de lo de antes, que me hicieron escuchar mi vieja y mi abuela. Más que nada, Diango. Me encanta Diango. Marco Antonio Solín me encanta también. Me gusta mucho lo que es el melódico, balada, lo que es tranquilo, relajante. Romántico. Después, bueno, reggaetón me gusta, pero hoy en día no escucho tanto eso. Porque está muy manchado, siento yo. Sí. Bueno, vamos a resumirle un poquito, ¿no? A la gente. Venimos de una familia de música. De música. Nosotros, cuando la gente decía que en la mesa no se cantaba, nosotros nos sentábamos a comer y surgía un tema y siempre alguno de los locos se salía cantando. Cantamos, como lo dije en una reacción de Charlie Wan. Cantamos todos, bien o mal, pero cantamos. Somos las familias que nos juntamos, agarramos un micrófono y nos ponemos a hacer cover de... De Marco Antonio, de todo lo que se le ocurra. Claro. Entonces venimos con una escuela de música que por ahí no concuerda con la edad que tenemos. ¿No? Él es más chico que yo. Pero venimos con una camada de música que por ahí, bueno, sí, te pones a cantar y sí, una de Diango, Sandro, José José, Marco Antonio. Y si querés más para atrás. De todo. De todo. De todo. Claro, o sea, en esto entra todo. Por lo tanto, por eso yo decía, la música que te gusta a vos, o sea, no es nada que ver a lo que Charlie Wan hace. Claro, no. O sea, es otro tipo de música. Pero no quita de que pueda ser inspiración también, ¿no? Obvio, sí, 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 sí. O conocimiento. Claro. También. Me gustan ahora muchas cosas de... Por ejemplo, de Marco Antonio Solís y quizás meterlo más en mi género porque creo que no canto bien como para ser melódico al estilo. Marco Antonio, Cristian Castro, Cristiano Pereira y eso. Y tampoco me gustaría que el tema esté invadido por Autotune porque quedaría mal también. Entonces trato de tirar algunas ideas para mi género y ahí lo puedo disfrazar un poco más. ¿Qué opinás de la música de hoy en día? ¿De cómo está la música hoy en día? ¿Qué pensás con respecto a cómo hoy se basa? O sea, ¿cómo hoy está la música? Porque no es la misma que antes. Y la verdad que no. Yo creo que igual está todo muy comercializado, las empresas que manejan a uno. Porque ya quizás no es un manager. Los managers capaces de antes eran algún conocido, algún amigo de alguien. Y vos depositabas la confianza y sabías que estabas bien lo que estabas haciendo. Hoy en día te agarra un sello X que tiene varias personas ahí y te dicen, bueno, vos hace esto, hace lo otro, canta esto, canta lo otro. Es como que le sacan la esencia al artista. Es como que te dicen, bueno, vos tenés que cantar, no sé, tu hermana baila bien y de repente el artista deja de tener esa parte de componer, de decir, bueno, toma la letra y con esto hace un tema. Claro. Antes era así y ahora es como que está todo al revés. Claro, capaz que vos le llevas una letra que vos te esforzaste para sacarla lo mejor posible. Ellos la agarran así, nada, no me gusta, la rompen, vos cantá esto. Que esto va a sonar en todos lados y capaz que sí va a sonar en todos lados. Y vos vas a ganar mucha plata, pero con algo que no salió de vos. O sea, que no te representa. No tiene la esencia. Claro, ¿qué se está viendo? Yo venía hablando hace poco, bueno, hay varios artistas a los que reacciono que son chicos nuevos, hay gente conocida de otros países. Y veníamos hablando de esto, que hoy en día es muy difícil para los artistas que comienzan el hecho de poder meterse en esto. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas, pero ¿qué pasa? Hoy en día el público está difícil. Claro. Porque tenemos muchos ejemplos de que hay cantantes que suben música sin contenido. Y por ahí hay artistas que suben música con un contenido terrible y no tienen views. No tienen vistas, no tienen seguidores, no tienen suscriptores. Y hay uno que sube, no sé, un video mirando fijo un punto o alguna cosa de esas y de repente explota en millones de... Entonces es como que todo está muy al revés, ¿no? Es como que está el mundo al revés. Lo que tiene contenido, lo que pasa, no va y lo bizarro sí arranca a montones, ¿no? Claro. Es como que ya no importa lo que uno cante, sino también cómo lo cante. Es lo que yo veo, quizás. Vos podés hacer un tema que no tiene nada de contenido lírico, nada lindo. Pero lo cantaste con un flow copado y ya sonó. Y eso ya... la gente ya no escucha mucho la letra, quizás. Ve cómo lo cantaste. Tienes un buen flow, listo. Vení para acá y te subiste a la cima. Hay muchos chicos que hacen rap. Que quizás el rap a alguno no le gusta. Le gusta más el reggaetón porque el reggaetón de última lo baila. Lo escuchan los boliches. Le haces un remix y ya está. El rap está bueno porque te hace pensar, te hace flashear un poco. Te mete en lugares bien bajo la tierra, bien under. Ver que quizás el reggaetón o algo de eso no te lleva a esos lugares. Te lleva a algo más festivo, más de fiesta, más de joda. Creo que hoy en día eso es lo que está pegando más. A ver. ¿Qué sueños tenía Carlos López de chico? ¿Cuál era su sueño? ¿Qué es lo que él aspiraba o pensaba que podía hacer a futuro? Y cuando era chico era ser futbolista, ser futbolista. A full. Desde los dos años que toqué una pelota, que jugué en mi primer club, de ahí siempre fue fútbol. Siempre. Siempre. Siempre fútbol. ¿Te imaginabas que ibas a ser músico? No. No, me imaginaba cantar en familia, cantar cover de este, de aquel, pero nunca me imaginé. Que ibas a llegar a tener temas míos y que quizás uno lo escuche y le guste, pero no, no me imaginaba. ¿Hay algo que Charlie One de hoy le diría a Carlos López de chiquito? Primero le diría a Lili, que me pasa un maestro, que se me está cejando la garganta. Tomá, 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 tomá. A ver, repetimos otra vez que así lo pienso. ¿Qué le diría Charlie One de hoy a Carlos López? ¿Charlie One? El chiquito. O sea, el artista. El artista, ¿qué le diría a Carlos de chiquito? O Carlos de hoy, ¿qué le diría a el niño? Menudito, chiquito, de ojo. Y yo creo que le diría que por el camino que está yendo no estaba mal. Pero que le meta más esfuerzo. Más esfuerzo, más corazón. Que a todo se llega con esfuerzo y dedicación. A todo se llega con eso. Puede haber trabas, pueden haber cosas que quizás a uno le duele o lo hace echarse para atrás. Pero uno a veces tiene que empezar en uno y enfocarse en lo que quiere uno hacer para su vida. Porque en cierta forma uno al mundo llega solo y se va solo también. Por más que tenga personas alrededor, uno tiene que enfocarse en uno también y decir, yo quiero llegar acá, bueno, me voy a esforzar y voy a llegar acá. No importa nada lo que pase en el medio. Poner una meta para llegar. Porque para uno darle algo a los demás, ya sea hijo, familia, hermano, pareja, uno tiene que estar bien con uno mismo primero. Tal cual. Hablando de futuros, ¿tenés algo en mente? ¿Tenés, no sé, planificado algo? ¿Personal o del lado de la música? Charly One, del lado de la música. ¿Qué es? Y yo creo que lo primero que me gustaría es poder yo tener algún mini estudio, digamos. Tener mi micrófono, tener mi consola. Poder tener las cosas básicas. No depender, claro, no depender de nadie. No tener que esperar a alguien que me diga, che, mirá, te doy tanto, firmamos. No. O sea, yo quiero ser autosuficiente. ¿Te gustaría producir a otros artistas? Y yo creo que no por el tema de que sería bastante tiempo que tendría que aprender. Y ahora estoy enfocado en mí. O sea, yo quiero cantar, yo quiero demostrar a la gente que puedo. Que se escuche en algún lado un tema mío. Que a una persona le haya llevado el mensaje. Eso a mí me sirve y yo estoy enfocado en eso. Primero en mí. Después, si con el tiempo se va dando, me gustaría ayudar. Eso sí me encantaría. Ayudar. Y sin cobrar, no cobrar. No decirle, dale, vení a grabar, vení que hago esto. Y, claro, no, 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 ayudarlo. Bueno, hay muchos artistas, bueno, en Panamá, que es donde yo más amo, fuera de mi país, ¿no? Que están en eso, ¿no? En ayudar a los nuevos talentos. Yo siempre a la gente le decía que por ahí acá en Argentina pasa que los artistas no son de bajar mucho a la tierra y decir, che, necesitas una mano, vení, yo te ayudo. Acá no pasa tanto eso. Y allá, por suerte, los artistas gozan de una humildad impresionante. Y sí lo hacen, ¿no? Bueno, vos has conocido a algunos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo te ves vos parado musicalmente? ¿Cómo vos te sentís que Charlie One está parado frente a la música? Yo creo que por el momento estoy bien, obviamente no me quedo nada. Que vas por el buen camino, que te falta, que no te falta. Eso, ¿qué es lo que vos pensás sobre la música que haces, sobre el camino que estás haciendo al éxito, ¿no? Y yo ponerle, creo que voy bien, creo que me faltan muchas cosas, pero no pienso en el momento en que, pienso que quizás en algún momento pueda haber algo, alguien que me dé una mano y que pueda llegar a sonar más. Pero eso es algo que no me asusta ni me tiene sin sueño, ponele, porque lo que hago, lo hago porque a mí me gusta hacerlo. Disfrutás lo que haces. Y ni siquiera me importan los números de la reproducción y ni nada. Claro. No ando, uy, loco, uy, no, este no me subió las visualizaciones ni nada. Es como que no pienso en eso. Hago porque me gusta y porque a mí me sirve personalmente, a Carlos López le sirve expresarse de esa manera. Entonces, lo hago simplemente por eso. Entonces, ¿qué te gustaría lograr con tu música? O sea, ¿a dónde te gustaría llegar? ¿Cuál es el...? ¿Qué es lo que vos querés lograr con tu música, no? Carlos López habla, es su forma de expresar, ¿no? ¿A dónde querés llegar? ¿Qué es lo que te gustaría causar en el público a vos con tu música? Yo creo que me gustaría que llegue el mensaje de cada tema. Que lo escuche y pueda decir, uh, loco, me hizo cambiar la cabeza. O algo que venía pensando y con alguna barra que yo haya dicho le haya solucionado el problema. No espero que mis temas sean de reggaetón, de lo que sea. Suenen los boliches o no me gustaría tampoco hacer un tema atrevido para eso. O sea, un tema comercial no me gustaría hacer. Claro. Digo no me gustaría porque no digo que nunca lo voy a hacer. Porque capaz que después mi cabeza cambia y termino haciendo comercial. Termino... No se sabe. No sé, nunca digo nunca. Pero no me gustaría hacer un tema así nunca. La verdad que me gustaría. Bueno. Creo que con las preguntas... Bueno, venimos... A ver, hablános un poquito de tus temas, ¿no? De lo que fue... Bueno, tenés Mar Dorado, tenés... Gracias por todo, es tu primer tema. Gracias por todo, es tu primer tema. Es el primero, sí, sí. ¿El de la pandemia? Uy, el de la pandemia surgió, creo que había pasado unas dos, tres semanas, que se vino todo ese quilombo acá. Y había muchas cosas que quizás yo veía, por la gente, por los chicos, que no estaban haciendo las cosas como quizás yo creía que se deberían hacer, o que se debían haber hecho en ese momento. Sí. En ese momento creí que las autoridades del país estaban haciendo bien las cosas, diciendo que uno se tenía que cuidar, que no eran vacaciones, sino que había que aislarse de todo ese problema. Entonces ahí se activó mi cabeza, se activó el lápiz, el lápiz de Charlie One, ponele, y ahí empecé a escribir, y empecé a ver algunas noticias de afuera, y empecé a relacionar cosas. Y ahí en 15, 20 minutos salió ese tema, y me encantó haberlo hecho en ese momento. Tuviste temas con colaboraciones, ¿no? De chicos de Perú y México. Perú, México y Honduras. ¿Cómo surgió eso? Honduras no, Guatemala. Guatemala. ¿Cómo surgió esa colaboración? ¿Cómo fue? ¿Se encontraron? Y eso fue, me acuerdo, en un grupo de Facebook, que hay varios chicos ahí, que sean una mano, que se apoyen, que el uno al otro se van ayudando, para que uno suene más. Y ahí un chico había puesto quién se quería sumar a una colaboración de un remix, y ahí yo como estaba arrancando y quería empezar a sonar en otros lados, entonces me mandé, sin conocer a los chicos. Me mandé nomás, y ahí le mandamos y salió el primer tema, que era mi vicio, que me encantó, me encantó el tema ese, me gustó mucho. Y después, con los mismos chicos, no nos quisimos quedar con eso solo, hicimos otra colaboración, que el tema está en mi canal, que se llama Decidete, y ese fue más una especie de reggaetón, digamos, algo más movido. El otro era más trap, más trap tranquilo. Y esas dos fueron, digamos, la colaboración con chicos de afuera, que hice, las dos primeras. Ajá. Muy, pero muy bueno. Bueno, Charly, más que desearte toda, toda, toda la suerte del mundo, fue un placer hacerle la entrevista. Charly, número uno, es muy loco para nosotros, porque bueno, nada, es como que somos el cago de risa de la familia, somos los dos los más molestos, creo, porque... Ahora nos ven así, todo. Ahora nos ven re, hoy, re serio, pero estuvimos dos horas para grabar, empezar a grabar, y toda una historia, porque para mí, siempre reaccionar a los temas de él es súper emocionante, y hacerle una entrevista con él acá, es un poco raro, hacerle una entrevista a mi hermano, pero bueno, la onda es que conozcan a Charly, que lo conozcan a Carlos, también, que bueno, que se suscriban, tus páginas, tu canal. Charly One Up, en Instagram, y YouTube también, Charly One Up, con I latina, no con Y. Bueno, 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 como que entre los mates y la I latina, y el que lo pronuncia mal, no parezco la rara, pero bueno. Pero bueno, gente, bueno, gracias de todo corazón por esto. Bueno, gracias a vos, gracias a vos por darme el espacio, por abrirme las puertas de tu canal, de la gente que te ve, que te escucha. Estoy orgulloso, sinceramente, de lo que estás haciendo, me gusta mucho. Pero, quizás, es como decir vos, es raro ver algún video tuyo reaccionando, algo, es como que se me hace raro, pero me gusta que te hayas animado, y que le estés metiendo toda la onda, y más que la gente te siga, y que te dé buena vibra para que vos sigas adelante con esto. Bueno, muchas gracias. Pasa que él me conoce. Es que es loco verse. Es raro. No sé cómo que nosotros estamos, yo soy re boca sucia, re un montón de cosas, y de repente me ves en la cámara. Game, fantasy, tech. Sí, es totalmente raro. Yo soy así, y él es así, y bueno, y es raro para mí reaccionarlo a él, verlo en un video, es raro también, y siempre moqueo o algo. Pero bueno. Igual yo había conseguido una filmación de la Liria Real, y la voy a mandar ahí a acá. No, por favor. Para que no conozcan de verdad a su fula. No, 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 a mi fula. Mi fula. Bueno, gente, esto fue Game Fantasy Tech. Esto fue nuestra entrevista número uno con el número uno, Charlie One. Espero que les haya gustado a todos. Besos a todos, todos, todos los suscriptores que están en el canal. Los invito a que se suscriban al canal de Charlie también. Esto fue Game Fantasy Tech. Mi nombre es Lili. Y Charlie, nos estamos viendo en una próxima reacción. Bye, bye. Bye, bye.